hermanos yo veo este puzzle para mío que dice que hipócrita como odian a los guardias brother como todo en guardias buenos guardias malos, guardias corruptos, abusadores, enfermos sexuales, pedófilos hay como todo hay de todo tú me entiendes y si yo no acepto cuando mataron al viejo allá en el chinchorreo yo no sé si se acuerdan había unos jeeps y el viejo revolú lo mataron viste en ese momento pues si no me agrada la policía me entiendes este cuando cogieron al chamaquito con un 10 de pasto y un fili enrolado y se lo llevaron preso entiendes y le cumplió que si yo seis meses se ve ahí no me agrada la policía me entiendes pero cuando lo matan de abusador sabes la policía tiene mi respeto porque la policía hace su trabajo tú me entiendes y si me duele me entiendes ahí me duele cuando matan a un policía no soy policía no tengo familiares policía viste tengo mitad de policía me entiendes yo soy a fuego hundano pero respeto a la policía y si me duele cuando matan a unos policías de abuso cuando el loco aquel en la panadería se sacó la pistola debajo del sobaco y mató al policía pan pan policía también eso me dolió entiendes yo me respeto a las policías tú me entiendes hacen su trabajo y y es verdad la mayoría de las veces no me agradan pero mi respeto a las policías viste no me afecta el que piste y